Y mandándole el saludazo especial a compa Chispa Nos arrancamos y se llama el muchachito alegre Y suelta a la pariente que ya camina Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy pregúntense lo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Y de tanto soy nacido No tengo padre ni madre Y quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Si comparece de mí Eres como la sandía Tiene el uberín por y fuera Si quieres que otro te goce Y diré adiós que me muera Tengo mi par de caballos para la revolución Uno lo monta el tremendo Y al otro lo monta yo Ya con esta ahí me despido Ahora ya si a un campo venire Y aquí se acaban cantando Y aquí se acaban cantando ¡Ay, quietita! Cantarino y los rurales Se agarraron a balazos Hermanito de mi vida Si el varón los chingadas son Cantarino les decía Inclinándose el sombrero Todavía me sobra margue Y son puras balas de acero Cantarino les gritaba Que brincan dulce con el hambre Todavía me sobra margue Bandidos y muertos de hambre Cantarino les decía Y qué bonito serán Para darme de balazos Con los ventadores rurales Cantarino les decía ¿Cuándo iba a dejar un rival? Y los brazos que me pegué Yo me los curo con saliva Y ya por esta me despido Por esos caminos reales Ya les canto a mis amigos Cantarino y los rurales Que dicen Aquí no vamos con el